¡Ay, amacita! ¡Ay, dejé de estar aquí afuera! ¡Mujeres! ¡Llegó la mujer del futuro! ¡Qué alegría! ¡Estoy feliz! ¡Bendecida y agradecida con el día arriba! ¡Estoy viva! ¿Quién está feliz por estar viva? Bueno, yo estoy feliz por estar viva, porque tenemos un día más para vivirlo, para vivir agradecidas con Dios, con todo lo que nos da, con estas nueve variables, estamos trabajando estas nueve variables, la intención de amar a Dios sobre todas las cosas, le presto atención a esta intención, me observo, cuando me observo, entro al mundo cuántico, tomo la decisión todos los días de enfocarme, voluntad focalizada, y yo no me voy a enfocar sino en mis sueños, en mi vida, en la alegría, en la bendición, en el amor, en... ¡Ay, tan bonito Dios conmigo! ¡Él es hermoso! ¡Yo lo amo! Y entonces, tengo la voluntad focalizada, única y exclusivamente en lo que a mí me interesa, me voy a enfocar en lo que a mí me interesa, voy a crear lo que a mí me interesa, el resto lo voy desechando, y enfoque total, aprovechando estas 24 horas que tengo, tengo disciplina, mi amor, la disciplina es una bendición, ser capaz de tener dominio propio, y tener disciplina, y decir, estas dos horas voy a hacer esto, estas dos horas voy a hacer esto, estas dos horas voy a hacer esto, y al final del día caminé en el arco iris de mi vida, y entonces tengo energía, tengo ganas, porque veo que termino las cosas. Es que están gritando afuera, tengo a Toni afuera y tengo que activar el oído. Y entonces al final les digo, ¡uy, todo lo que hice! ¡Qué maravilla! Son las 11 de la mañana, muchachas, les cuento que estoy muy contenta porque estoy trabajando en mi último libro, Cómo romper maldiciones generacionales. Denme un segundo. Muchachas, es que hay un vecino que está gritando, y como tengo la perrita afuera, entonces, ¡ay! Estoy tan contenta, tan bendecida, tan agradecida, Dios es hermoso, cómo yo he podido enfocarme dos horas, cuatro de la mañana, dos horas enfocada en lo espiritual, dos horas de cuatro a seis, de seis a ocho, enfocada en mi talento, Dios me dio unos talentos, Dios te regaló a ti unos talentos para que los pongas al servicio de la humanidad, para que tenga diversión, me dio tiempo para descansar, me dio tiempo para enfocarme en generar ingresos, les cuento que me ha funcionado. ¡Ay, muchachas! Les cuento, imagínense que ayer puse una publicidad, ¡ay! ¿Qué se me hizo? ¿Qué se hizo? Se me perdió la publicidad que les iba a mostrar que me hizo Ana María tan hermosa. Ana María, tú eres hermosa, Dios te bendiga tu talento. Ana María, tienes un talento tan hermoso que Dios te lo bendiga. Qué pena que es que me enredé. Mira, ayer Ana María, Ana María es nuestra diseñadora, es la chica de los ojos, la que nos pone la imagen aquí en la Escuela Cuántica Mía, y me hizo esta promoción. Ana María, te cuento que funcionó. Me resultaron ya tres coaching, Ana María, qué emoción, estoy tan contenta, gracias a Dios. ¿Quién diría que en momentos de crisis, en momentos donde no se generan ingresos, yo estoy generando ingresos, cómo, cómo recibimos bendiciones, y dije, mis coaching a 100 dólares vale un coaching, pero yo lo puse hoy con el 85% de descuento, y la gente aprovechó. Hay personas que requieren del coaching, hay personas que dicen, María Imelda, definitivamente, usted cómo hace o cómo hizo para poder llevar a cabo sus proyectos, cómo hace para concentrarse y escribir, cómo hace para tener esa disciplina, cómo hace para llevar a cabo sus proyectos. Entonces, de esa manera, estoy haciendo esas sesiones online de coaching y mastermind con el 85% de descuento, y déjame decirte que me resultaron tres coaching, muchachas, muy contenta. Entonces, he estado muy ocupada, gracias a Dios, muy ocupada, porque ustedes saben que los coaching, pues, obviamente, requieren de mucho enfoque, y cuando yo estoy haciendo un coaching con una persona, yo tengo que estar enfocada en esa persona, y, pues, estoy, ya, ya me dio resultado. Gracias, Ana María, por ese flyer tan lindo que me acabas de hacer. Es una bendición, ¡claro! Es una bendición, y hay que aprovechar esos descuentos, muchachas. De verdad, tengo la agenda, te lo juro, llena. Mira, ¿quién diría que María Imelda, en época de crisis, tiene la agenda llena? A veces no entendemos cómo funcionan las cosas de Dios. Les cuento que esta semana les había dicho, les había comentado que lo del ahorro, muchachas, ya tengo para el mes de mayo, 25 dólares de un coaching que me resultó, y miren que sí funciona, sí funciona. Estos 25 dólares fue de un coaching que hice, y aquí lo represento en este ahorro. Entonces, yo abro, abro la intención, abro la intención, yo le pongo todo mi amor a esto que estoy haciendo, porque yo hago estos talleres con amor, yo hago mi coaching con amor, yo hago mis libros con amor, yo hago todo lo que hago, lo hago con amor, y lo más lindo de todo, como el título, el título de hoy. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo más lindo de todo? Lo voy a decir. Yo acepto la realidad tal cual, como llega, como llega, como llega la realidad. Entonces, yo, no, este no es, acepto la realidad tal cual, ese es el título de hoy, acepto la realidad tal cual, como algo perfecto y equilibrado, porque Dios me, Dios me da esa capacidad, porque es una capacidad que cada uno de nosotros tenemos, de darnos la capacidad. Mira, no fue sino que creé conciencia del ahorro de enero, el ahorro de febrero, el de marzo se cerró, el de abril, el de marzo lo hice, en plena crisis, en pleno desastre, en pleno, en pleno desastre económico financiero, con el, el, el desempleo en Estados Unidos, está en el 14.5%, y yo hice el ahorro de abril, y hoy, tengo el ahorro de mayo, Dios es, Dios es hermoso, él es lindo, y me ponía a mí de testiga, y me dice, ¿sabe qué? Vaya, enséñele a las muchachas, que usted, acepta la realidad, tal cual, y que usted se enfoca, donde hay, donde hay dinero, usted se enfoca, donde hay amor, usted, donde usted llega, hay amor, donde usted llega, hay brillo, donde usted llega, hay luz, donde usted llega, usted es un, una belleza, está lindo, mi Dios, yo lo amo, entonces, aquí no tengo nada más que decir, sino que agradecer, a ti que entraste hoy al iCoaching, que estás usando la escuela cuántica mía, como una plataforma para reprogramar tu ADN, a ti que estás en estos coaching, que estás trabajando en ti, porque te diste en cuenta, de que realmente, sí podemos reprogramar muchachas el ADN, sí lo podemos reprogramar, entonces, bueno, quería contarles esta buena noticia, gracias Ana María, espero que todas ustedes, por ser parte de la escuela, porque cada una de ustedes trabaja, trabaja con sus talentos en la escuela, y qué rico, que en la escuela todas, generemos dinero, qué rico, que Isadora genere dinero, qué rico, que Ana María genere dinero, qué delicia, que el grupo de la escuela, genere dinero, porque esta es una energía, la energía del amor, pero está representada en dinero, El dinero es la representación de la energía del amor, póngale eso, póngale eso, El dinero es la, se me olvidó la palabra que dije, ¿quién la escribe? El dinero es la energía del amor, materializada, ah, ya sé, ya sé, ya se va a escribir, El dinero, el dinero es la, energía del amor, materializada, usted no puede decirme, que una persona con amor, no tenga dinero en el bolsillo, no estás haciendo bien las cosas, si en el bolsillo, no hay dinero para comer, porque una persona, tiene que tener para pagar los servicios, que inclusive, ya llegaron los servicios, mira, hay que renovar el carro, hay que pagar el morguez de la casa, el banco no dijo, María Imelda, porque como usted está en crisis, y usted está estresada, y usted tiene problemas emocionales, físicos, y está en depresión, no paga el morguez, ya me llegó para pagar el morguez, ¿ok? hay que pagarlo, aquí dice que hay que pagarlo, aquí no dice, tranquila, deuda perdonada, no, aquí no dice, María Imelda, como estamos en crisis, el, el, ¿cómo es que se llama esto que es del carro? la registración del carro, queda perdonada, aquí no dice, aquí dice que hay que pagarlo, ¿cuánto hay que pagarlo, María Imelda? 71 dólares, tengo que pagar, llegó la factura del bill, de PCG, hay que pagar, ¿cuánto hay que pagar, María Imelda? 174 dólares, ¡oh! 174 con 47, y ¿cuándo hay que pagar eso, María Imelda? Acepte la realidad tal cual, voy a aceptar la realidad tal cual, como algo perfecto y equilibrado, gracias a Dios, tengo una casa, gracias a Dios, tengo un nombre, gracias a Dios, estoy viva, y si yo estoy viva, es porque estoy usando la luz de mi casa, si yo estoy viva, es porque estoy utilizando, la energía de mi casa, si yo estoy viva, es porque estoy gastando, la electricidad, esto significa vida, este bill, significa que estoy viva, mi mamá ya no paga billes, porque ella se murió hace tres años, y no se la llevó el coronavirus, se la llevó, la muerte, para el que estoy, eh, mi mamá, perdón, mi mamá, y no se la llevó, para la cadena, pata, laaya, para, Seis, 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 seis. Ok, go. Ven. Go. Go, Mia. Go, Mia. Go, Mia. Bravo, Mia. Ok, ya. Voy a dar la clase, ¿ok? Yo hablo con ella como si me entendiera. No, mentiras, que ella entiende. Bueno, voy a aceptar la realidad tal cual. La voy a aceptar como algo perfecto y equilibrado. Gracias a Dios me llegó la factura. Primera vez en mi vida que digo, ¡ay! Llegó la factura, ¡qué emoción! ¡Qué alegría! Hay que pagar 174 dólares por la factura de PICG más 71 de la renovación del carro. Como yo soy una mujer tan equilibrada, tan feliz, tan bendecida y agradecida, eso significa que yo estoy viva. Eso significa que llegó la factura del celular. ¡Qué maravilla! ¡Qué es esa belleza! Significa que tengo celular. Significa que tengo vida. Mía, ¡quieta! Mía, córrese para allá. Y como Mía me está aquí metiéndose, significa que tengo una perrita muy linda. 307 de celular, y si no lo pagas, te la cortan. El hecho de que estemos en crisis no quiere decir que usted no tenga que asumir la responsabilidad de la vida tal cual. Aquí se paga por recoger basura, o sea, el estado, el municipio cobra por recoger la basura, 249 dólares. Ay, mírala cómo se monta, ven. Se va a montar ahí. ¡Ay, qué belleza! Venga, pues, venga. Vea, parece una niña. Aquí el estado te cobra, obviamente, porque como recogen las basuras, entonces también hay que pagar la recogida de la basura, y son 249 dólares. ¡Ah, qué emoción, qué alegría! Quiere decir que estoy viva, mi mamá ya no paga facturas. ¡Ay, tengo también que hacer el censo! Censo 2020. También es otra tarea que hay que hacerlo. Muchachas, no crean que porque están en crisis no hay que pagar servicios, no hay que pagar agua, no hay que pagar renta. La renta la tienen que pagar, si ustedes se dejan acumular la renta, los echan de la casa, y después van a estar en la interperie. ¡Pilas, muchachas! No pueden dejarle la responsabilidad al gobierno que se haga cargo de nosotros. No, no, tenemos que asumir la responsabilidad. Y no cometan el mismo error que yo cometí en las crisis pasadas. En las crisis pasadas, me ahogué, me metí en una cueva, en una cosa tan horrible, y no pagué nada, no me hice cargo de nada. Y después, al tiempo, me cobraron 7,722 dólares por el agua que no pagué. Y enseguida tenía que sacar esos 7,222 dólares con 88 centavos de donde no había, y me dijeron, es que la casa, hay que pagar el agua, y a nosotros no nos importa si usted estaba en depresión o no. Si usted tenía crisis o no, no importa. Y esa es la realidad tal cual. Y así tengo que aprender a ver la vida. Y aquí las cosas se solucionan con dinero. Dios es hermoso, él es bello, él es divino, porque me da a mí la energía, la mente, me da esos cuatro códigos ocultos que nosotros hemos hablado en el ADN. Y me dice, vea Marimelda, usted tiene un cuerpo que mientras que este cuerpo suene esas dos manos, tiene energía. Mientras que usted tenga una mente, tiene creatividad, tiene un pensamiento, que ese pensamiento crea. Usted tiene una mente cuántica, creadora. Y se me ocurrió decir el 85% de descuento. Y gracias a Dios, gracias a Dios, me ha resultado. Me dirían, Marimelda, pero 25 dólares no te da para pagar esto. Sí me va a dar. Sí me va a dar. Porque yo sé que no solamente me va a resultar tres coaching, me va a resultar la agenda completa. Y me van a pagar por lo que yo sé hacer, por mi talento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que confiar. ¿Qué dijimos ayer? ¿Ayer qué dijimos? Dijimos, Marimelda, Hoy decido estar en estado de gratitud. Aquí está el blog de ayer para la persona que no lo ha visto. Muchachas, les voy a decir una cosa. Nosotros somos un grupo de personas que trabajamos y generamos ingresos aquí en la Escuela Cuántica Mía. Yo tengo personas, Ana María es la que hace los diseños. Luz López es la que hace la página, el blog. Ada es la que escribe los blogs. Aquí trabajamos cuatro personas en la escuela y esas cuatro personas necesitamos pagar la renta, pagar la luz, pagar el agua y tenemos que sacar dinero. Porque, lastimosamente, en la compañía, en la ciudad de Clifton, no me reciben el dinero que yo le voy y le digo, no, pero mire que yo soy buena gente y yo tengo un corazón muy noble y pues a ver si usted de pronto me recibe. No, 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 no. Estamos en una economía que hay un intercambio de energía. Y yo necesito irles con dinero en la mano. Entonces, yo tengo que aprender a enfocarme y a valorar mi talento y por eso yo vendo mis libros y por eso yo vendo mis coaching y por eso yo tengo que aprender que mi talento tiene un precio. Y eso es lo que yo te quiero enseñar a ti, mujer, que no importa en momentos de crisis, vamos a aceptar la realidad tal cual, tal cual, de una manera equilibrada, sí, pero también enfocándonos en cómo vamos a hacer porque las facturas llegan. Y si tú no pagas la renta en los tres próximos meses, te sacan de la casa. Entonces, no nos quedemos en crisis, vamos a activar la mente y vamos a aceptar que hay una realidad, que la vida continúa y que nos tenemos que enfocar en trabajar. Bueno, entonces, después de este corto saludo, ayer que hablamos, mujeres, nosotros somos capaces de visualizar nuestro mundo desde otra perspectiva. Nosotros tenemos una mente, estamos en la mente de Dios. Mientras que yo esté en la mente de Dios, en el área cognitiva del cerebro con un pensamiento cuántico. El pensamiento cuántico solamente está en el área cognitiva. El pensamiento cuántico se expresa a través de la conciencia. La conciencia es conocimiento, la conciencia es saber, la conciencia es la emoción guardada en el ADN, la conciencia es lo mismo que la percepción. Y yo tengo la obligación y la responsabilidad de tener conciencia y de decir, ok, listo, yo acepto la realidad tal cual. Y también voy a ahorrar en mayo, ya salí del momento de sobrevivencia en que estaba, ya no estoy en modo de sobrevivencia. Fui capaz de superarme a mí misma. Fui capaz y tanto es, apareció. Usted sí vio, Viviana, cómo el dinero fue apareciendo, cómo mi mente fue reaccionando. Y me voy a enfocar en lo que realmente es mi propósito. Entonces, voy a dejar a un ladito esto acá, porque estoy muy contenta. Muy bendecida, muy agradecida, porque Dios me da la capacidad de tener disciplina, de tener voluntad focalizada. Y yo puedo, y yo puedo, y yo puedo, y como yo puedo, yo lo creo, y como yo lo creo, yo lo veo, y como yo lo veo, así es y así será. Estoy muy contenta, muy feliz, gracias a Dios. Bueno, vamos a ver, a ver Marimeita. Dominio propio en utilizar las 24 horas que Dios nos dio. Yo me levanté a las 4 de la mañana, ya hice coaching, ya hice la hora espiritual, ya trabajé en mi libro, en el próximo libro, que ya prácticamente, muchachas, se demora, pero lo vamos a ir realizando. Entonces, nosotras tenemos que aprender a visualizar el mundo desde otra perspectiva. Y tienes, ayer hablábamos, tenemos que entrar a la frecuencia del amor. Yo no sé si ustedes han visto, yo traté de dibujar este, de hacer este dibujo a nivel cuántico, porque, como soy tan gráfica, yo entiendo que nosotros, al ser frecuencia, tenemos unos colores. Los colores, al ser una vibración, nosotros en el campo cuántico, nuestras emociones... A ver, Marimeita, ¿cómo lo digo? Esperen un momentico. A ver. Yo tengo una conciencia. Y dijimos que la conciencia era igual a la emoción guardada en el ADN. Dijimos que conciencia era igual a percepción. Y que esas emociones generan un campo vibratorio, y ese campo vibratorio genera como unos colores. Entonces, si yo estoy feliz, sale el color amarillo. Si yo estoy muy espiritual, como tan lindo mi Dios, sale como el color azul. Porque es una representación como de la misma tierra. Si yo tengo el estado en verde, que es esperanza, que es el dinero, que voy a tener dinero para comprar el mercado, para pagar los servicios, para pagar la renta. Yo tengo la frecuencia de la energía, que es naranja. Yo tengo la frecuencia de la familia, que es morado. Yo tengo la frecuencia del amor, de hacer comida, de hacer estos talleres. Y que todo lo que yo haga, lo hago en esa frecuencia. Entonces, cada frecuencia tiene un color. Está, eso no lo digo yo porque lo digo. Está comprobado a nivel de unas frecuencias electromagnéticas. Si hay unos, hay unos aparatos que miden y ven el color de la frecuencia. Lo mismo que cuando hacen este electro, esto de la cabeza. No me acuerdo cómo es que se llaman. Hay unos aparatos que miran los colores de las frecuencias. Entonces, esa frecuencia emite unos colores a nivel cuántico. Bueno, esta, digamos, esta línea, el pasado, tiene un reflejo hacia atrás. Y este es el futuro que tiene otro reflejo hacia adelante. Lo que pasa es que cuánticamente es como un cono. Entonces, dependiendo de mi frecuencia, ayer hablamos, voy a entrar a la frecuencia del amor incondicional. Y en un estado de gratitud total. Yo no le voy a dar sino gracias a Dios porque me llegaron estas facturas. Gracias a Dios porque hay mujeres que están utilizando el servicio que yo tengo, que es el de coaching. Gracias a Dios porque se me ocurrió en una manera creativa dar el 85% de descuento. Y gracias a Dios porque Ana María me hizo este flyer. Y con este flyer ya tengo tres personas a las que les estoy haciendo coaching. Y entonces, aquí hay un animalito. Entonces, esa frecuencia, mira, la frecuencia del miedo es negra. Es de color negro y es una frecuencia que trabaja hacia abajo, te tira hacia abajo. Y cuando tú tienes esta frecuencia, tú no atraes nada. Tú no atraes sino pobreza, angustia, soledad, tristeza. No, ¿sabe qué? Yo le estoy diciendo a usted, venga, cámbiame esta frecuencia y súbamela acá. Póngale color, póngale vida, póngale esperanza, sálgase de ahí que está en estado de supervivencia y sálgase y entre acá. Es que esto es una cosa muy linda, me encanta. Porque yo entiendo todo de una manera gráfica, muchacha. Yo no soy capaz de entender las cosas si no es en gráfica. Este miedo, este estado de supervivencia, la conciencia cuántica tiene que ver con las emociones y esa emoción del miedo tiene que ver con su pasado. Y esa emoción del miedo tiene que ver con lo que usted está activando en este momento en el ADN. Yo me salgo de acá textualmente, elevo mi frecuencia y me voy para el futuro. Que es que el futuro me enamora. A mí me enamora el futuro. Yo amo el futuro. Y entonces abro mi ojo cuántico. Me doy aquí. Porque tengo que abrir este ojo. Ese ojo que me ilumina. Y que me da infinitas posibilidades. Y yo me visualizo viviendo una experiencia del amor. Y cuando me llegó esta factura hoy, tenía dos opciones. Una decir, hijo de puta mierda. Qué maricada. A lo colombiano y a lo grosero. Ay, no diga esas palabras, María Imelda. Que yo tenía las dos opciones. ¿Quieren que le hable a lo colombiano, a lo grosero y a lo, y a lo, y a lo hijo de puta? Marica, que... No, pero no diga esas palabras. Que le quitan el programa. Ay, no, que creo nada. Bueno, voy a decir menos palabras, pues. Y, y... ¿Qué? Ya me llegó esta hijueputa. No, yo de dónde voy a pagar esto. No, y esto, ¿qué es esto? Y que un censo, para que yo censos. Y en una energía de miedo, en una energía de escasez, en una energía de rabia, ¿sabe qué me da? Me da dolor de cabeza. Ay, no. Ay, no, qué angustia. Vea, bajo el sistema inmunológico. Lo desactivo completamente y quedo sin protección. Quedo perdida en el laberinto del pasado. Quedo en estado de sobrevivencia. Quedo en estado de miedo. Y aquí abajo hay puras larvas. Y aquí está la enfermedad. Y enseguida me voy para el otro lado, que es el de la tristeza. El de la depresión. ¿Qué es una tristeza? Y una angustia. Y una depresión. Ay, yo no sé por qué me pasa esto. Y yo como soy de buena gente. ¿Qué le debo a usted que porque usted es buena o mala gente va a llover o no va a llover? Aquí en esta crisis estamos los buenos y los malos, mi amor. Aquí no hay distinción. Cuando llueve, llueve para los buenos y llueve para los malos. Aquí cuando llueve, llueve para todos. Cuando nieva, nieva para todos. Entonces, usted verá, y es gráfico y es textual. Usted verá en dónde decide estar. ¿Decide estar aquí abajo o decide transformar su vibración? Decide abrir el ojo cuántico a infinitas posibilidades, viviendo una experiencia del amor, de la gratitud y acepto la realidad tal cual. Entonces, yo dije hoy, bueno, Marimelda, ya se te ocurrió una idea. ¿Qué ideas se te ocurren? Vamos a activar las ideas. Vamos a activar las ideas porque tú necesitas que te llegue dinero para pagar la factura. Tú necesitas esa energía del dinero. Todavía no estamos en la era donde se paga la luz. No, se paga la luz con dinero. Que yo sepa, allá no se paga porque todavía me miran si soy buena o mala gente. No, me pago con dinero. Y yo soy una mujer que sabe generar dinero. En la peor crisis de las crisis, con la ayuda de Dios, porque Dios me dio unos talentos, porque Dios me dio unas cualidades, porque Dios me dio una virtud, porque Dios me dio una mente creativa, porque Dios me dio una mente grande, de que abro mi campo cuántico a infinitas posibilidades y me visualizo viviendo una experiencia del amor. Y ese amor me genera dinero. Entonces, voy a activar este cuerpo, voy a activar esta mente creativa. Gracias a Dios, ayer se me ocurrió decir que el 85% off en las sesiones online de Conching y Mastermind. El Mastermind empieza este jueves, vale el 85% off. La que esté interesada me hace el favor y me pone un mensaje por privado y me dice, Marimeta, yo quiero participar en el Mastermind y quiero hacerlo. Me gusta el sistema que tienen ustedes en la escuela cuántica mía, me gusta la disciplina, me gustan las nueve variables que ustedes usan, me gusta que su escuela es una escuela que nos motiva, que nos lleva a la acción y quiero ser parte de su Mastermind. Entonces, aproveche que tenemos el 85% de descuento, donde nosotras vamos a reprogramar nuestro ADN. ¿Para qué? Para poder hacerle frente a la crisis y cuando lleguen las facturas, digamos, ¡qué emoción! Gracias a Dios, tengo carro. Esto quiere decir que soy dueña de casa, porque el que paga la recogida de la basura es el dueño de la casa. Esto quiere decir que yo tengo con qué comer, porque tengo que pagar la energía. Esto quiere decir que yo tengo un carro en que transportarme. Gracias a Dios, tengo carro. Quiere decir que tengo licencia. Gracias a Dios. Quiere decir que soy una mujer con documentos en Estados Unidos. Gracias a Dios. Gracias. Thank you very much. Esto quiere decir que tengo celular, que tengo internet, que tengo datos ilimitados en el celular. Esto quiere decir que soy una ciudadana americana porque estoy dentro del censo de los Estados Unidos. Esto quiere decir que yo soy una mujer que se hace responsable de todas sus facturas y que soy parte de una sociedad y que en la sociedad se requiere que haya gente responsable por sí misma. Mire todo lo que quiere decir esto. Tengo dos opciones. O me pongo a llorar y dentro de tres meses, si sigo en este tinieblas, voy a estar en los que están ahí en la calle, aguantando hambre, debajo del río, porque no fui capaz de activarme, porque en tres meses esto se soluciona y la renta hay que pagarla, y en tres meses esto se soluciona y los servicios hay que pagarlos, y en tres meses esto se soluciona y el agua hay que pagarla, y si no, le cortan todo. Entonces, ¿usted va a seguir aquí? No, yo no. Yo no. Yo me voy a activar. Yo me voy a activar y voy a activar y voy a empezar a tener vida, a tener esperanza. Vida, a tener esperanza. Esperanza. Activar mi mente creativa, a conectarla con el corazón, a tener una experiencia del alma donde yo estoy siendo responsable 100% de mi vida. Yo no le pido a Dios, eso lo dijimos ayer, nuevos ojos, solo le pido que me dé sabiduría, porque a Dios lo único que usted le tiene que pedir es sabiduría. Es lo único que usted le tiene que pedir es decirle, Dios, dame sabiduría, aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Puedo aceptar la crisis? ¿La puedo cambiar? No. ¿Qué puede hacer usted? Tener ideas. Por ejemplo, bajarle al precio de los coaching, enfocarme en la publicidad. Ya empecé un programa de publicidad. Les cuento que me ha resultado súper bien. Miren, muchachas, es que Dios tan lindo. Ay, yo lo amo. Porque él es, él es tan hermoso. Aquí tengo... Ah, es que... Mira, tengo ya citas. Ay, tan becho. Mi... Mi... Mi cocha es mocha. Yo te amo. Es que no se los puedo mostrar porque la cámara la tengo en otro lado. Pero no sé si se ve. No, no. Porque... Tengo ya la agenda con citas para esta semana. Y entonces, tengo que empezar a darle importancia. Muchachas, las cualidades emocionales van a los campos de energía. Las emociones se conectan con los campos mórficos, con los campos cuánticos, con los campos de energía, a través de colores. Y nosotras atraemos. Y nosotras atraemos. Atraemos. Con esos colores que irradiamos en las frecuencias. Irradiamos. Atraemos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos voluntad focalizada. Deje de perder el tiempo en cosas que no le están funcionando. Metas en la cabeza. Focalícese. Enfóquese. Mire, uno en este momento tiene la oportunidad de entrar al internet a cuánta cosa hay. Y usted se pierde y resulta por allá perdido en el laberinto de no sé dónde. Cuando usted tiene todo el poder que Dios le dio, enfóquese. ¿Qué puedo hacer yo? Viviana, ¿ya sacó su mesa? ¿Ya sacó su raspado? ¿Ya vendió sus cosas? ¿En qué se está enfocando? ¿En qué está perdiendo el tiempo? No pierda el tiempo que Dios le dio. Enfóquese en asumir las responsabilidades. ¿Cuáles son esas cualidades emocionales que yo tengo que sacarle provecho ahora, en este tiempo? La voluntad, la disciplina y la percepción se desarrollan en el área cognitiva del cerebro. Es decir, en la corteza prefrontal. ¿Y cómo aprende el humano? Bueno, repitiendo, repitiendo. Eso lo hablábamos ayer. ¿Qué estoy haciendo hoy? Repitiendo. Hola. Mira que, sí. Qué bueno. Mira, ya me resultó una persona interesada en el coaching. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Después de que termine acá, hablamos. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Porque las personas a las que me están recurriendo para el coaching me dicen, es que yo no sé, Marimelda, cómo haces para levantarte a las 4 de la mañana. Yo quiero estar en ese club, porque es que a mí no me está rindiendo. Yo no estoy haciendo nada. Yo me siento que estoy perdiendo como mi vida. Entonces, ese campo de energía, ese campo de energía es donde nosotros nos tenemos que aprovechar para ponerlo en equilibrio. Yo voy a aceptar la realidad, sí, la voy a aceptar, la realidad tal cual, como algo perfecto y equilibrado. Yo voy a hacer eso. Yo lo voy a aceptar. Pero lo perfecto y lo equilibrado es que yo soy responsable. Yo soy responsable. El día que yo entendí esto, mi vida cambió. El día que yo entendí que yo era responsable, mire, usted se puede ir y decir, es que eso fue culpa de mi mamá, porque mi mamá no me quiere, porque mi mamá y mi papá no me quieren. Su mamá y su papá ya se murieron. Mi papá, no, mi mamá no se ha muerto, mi mamá se murió. Mi papá está vivo, tiene 83 años, solamente me llamó ahora a decirme, ahorita la llamo para ver cómo estoy médicamente, que el médico en esto me llama para hablar con la doctora. Un abuelo de 83 años que se va a hacer cargo de mí. No, mi amor, yo me tengo que hacer cargo de mí. Yo soy responsable de mi vida. No voy a esperar que nadie de afuera me solucione lo que yo tengo que solucionar. Yo tengo que ser mi propia mamá, mi propio papá y mi propia hija. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad. Yo soy la Trinidad. Yo soy el cuerpo del Espíritu Santo y Dios mora en mí. Y si Dios mora en mí y el Espíritu Santo mora en mí, Él me va a dar la energía para que yo solucione las cosas. Él me va a dar la idea para que yo solucione las cosas. Él me va a dar una experiencia para que yo solucione las cosas. Y me va a decir, ¿sabe qué, mi amor? Usted es capaz. Venga, pues. Usted puede hacerlo. Y usted lo va a hacer. Pero tiene que aplicar estas nueve variables en su rutina diaria. Acepto la realidad tal cual. Voy a hacer promociones, 85%. Ya abrí una campaña de Facebook. Aquí ya tengo interesados en el proceso. Ya tengo mi agenda. Lo bueno es que Facebook tiene una agenda y uno puede agendar ahí en Facebook las citas. ¿Qué más tengo acá? Personas interesadas en mis coaching. Entonces, es que quería mostrarles. Es que no sé cómo mostrarles en Facebook. Mira, estoy interesada. Hay muchas personas que están interesadas en lo que tú haces. Hay muchas personas que están interesadas, pero tú tienes que tener esa voluntad focalizada, tener ese propósito. Muchachas, cuando dejamos de tener propósito, nos metemos en un hoyo sin salida. Entonces, vamos a practicar estas nueve variables. Vamos a tener la intención de amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo tengo la intención de amar, elevo mi energía. La paso para acá porque Dios no está en el miedo, ni en la tristeza. Dios está aquí arriba, donde hay vida. Y yo tengo que ser capaz de subir mi frecuencia a través de mis emociones. Tengo que prestarme atención. Tengo que empezar a observar. Cuando me empiezo a observar, entro en el campo cuántico. Tengo que tomar decisiones. Yo puedo decidir me enojo y cuepucha con rabia y puta y me como hasta lo que sea. O digo, gracias a Dios, tú eres hermoso, tú eres bello. Yo soy responsable. Eso quiere decir que yo estoy viva. Vamos a hacerlo con todo. Vamos a hacerlo con todo. Vamos a poner en promoción cosas. Vamos a salir a hacer cosas. Vamos a trabajar en lo que nos toque trabajar. Vamos a tener voluntad. Y no me voy a poner a fijar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. No. Únicamente en lo que a mí me interesa para sacar adelante este proyecto y esta escuela y para sacar adelante todas estas mujeres que quieren también ser productivas y que hay que activarse. A ver, ¿dónde está la mesita? Vendiendo cositas. ¿Dónde están las comidas que me dijiste que ibas a hacer? ¿Dónde están los talleres que me dijiste que iban a hacer? La disciplina de ponerte a hacerlo, la energía que tú tienes que tener para poder tomar esa acción y al final del día decir, gracias a Dios. Ay, gracias, Padre. Pagué todas mis facturas, ahorré, no me gasté el dinero de enero, no me lo gasté. Aquí está guardado. ¿Por qué? Porque cuando se solucionen las cosas, voy a viajar. Y esto es para viajar. Y no me gasté el de marzo, porque cuando se solucionen las cosas, voy a viajar. Porque estoy creando un futuro de febrero, aquí está el dinero. Mayo, abril, aquí está. Esto es para un propósito. Y esto es para hacer el propósito de viajar. Y aquí está el de mayo, que gracias a Dios ya me llegó. Eso son los milagros. Y eso lo tengo que vivir como experiencia. Entonces, para cerrar, la voluntad focalizada, lo dijimos ayer, estoy repitiendo, es lo mismo que el deseo intenso, encaminado en hacer o conseguir algo. La voluntad divina es el amor, es que es divino, el amor y la unidad, amor y unidad. ¿Con quién? Con usted. Con su niña pataletuda, con su niña del pasado, con la mujer del futuro y la del presente que toma acción. Con la del futuro que tiene unos sueños, que tiene una vida, y ahí usted forma una trinidad. Y ya somos tres. Y el Espíritu Santo de Dios, ya somos cuatro, tres y uno. Y ahí está la trinidad. Venga, córrase para acá, mi amor. Entender eso, muchachas. Usted no se puede ir sola por el mundo con la niña todavía en el pasado. No lo puede hacer. A ver, ¿qué quiere? Estoy aquí ocupada. O si no, lo guardo. ¿Quiere que la guarde? ¿Sí? Venga, pero yo la guardo. Entonces no se meta acá, ¿ok? Está ahí linda. Muchachas, pero es que ella, no. Ella, ella, muy linda, muy linda, muy hermosa. Tú eres preciosa, tú eres hermosa, pero no te puedes meter ahí, mía. Qué pena, qué pena me da, mi muñeca hermosa, pero no te puedes meter ahí. Bueno, mujeres, muy contenta, muy feliz, muy bendecida, muy agradecida. Dios es grande, Dios es bello. No tengo nada más que pedir, sino que agradecer. Gracias, gracias, gracias por enseñarme a ser responsable con mi vida. Gracias por tener voluntad focalizada. Gracias por tener capacidad, por tener poder, amor y dominio propio. Y porque me hago cargo de mí, con mi niña del pasado, con la del futuro. Y hoy en el presente acepto la realidad tal cual, tal cual. Ni más ni menos. Esto es lo que hay, esto es lo que soy. Y, bueno, mujeres, muy contenta. Bueno, mis muñecas lindas, las quiero mucho. Las amo profundamente. ¡Luz! ¡Qué emoción! Llegó Luz, llegó Luz. ¡Qué alegría, mi amor! No sabía que estabas por aquí, mi muñeca hermosa. ¡Qué emoción, Viviana! Hola, ¿cómo está mi muñeca linda? Isadora. ¡Te amo! El dinero es la representación de la energía del amor. Metas eso en la cabeza. Ahora todavía no estamos en el que no hace intercambio de energía. Significa dinero, la energía del amor. Y con esa voy a trabajar. Listo. Luz, ¿cómo está mi muñeca hermosa? ¡Qué rico! ¡Buenos días! Bienvenida, mi vida. Mujeres, el quejarnos solo nos hace sentir mal y débiles. Exactamente. Y yo no soy una mujer débil. Yo soy una mujer fuerte, poderosa. ¡Eso! Mi amor, yo soy una berraca. Mi papá toda la vida me dijo, usted es una berraca, mi hija. ¡Eso! Electroencefalograma. Gracias, mi muñeca hermosa. Tú eres bella y hermosa. Siempre me ayudas. Gracias. Amén, profe. Bendiciones para ti. Sí, muy contenta, muy contenta. Y mi papá me programó muy bien. Usted es una berraca, mi hija. Hágale que usted es capaz. Este sí es muy berraca, mi hija. Yo estoy programada para ser una mujer berraca. Para ser una mujer hecha para adelante. Y a prueba de crisis, a prueba de error, pero soy capaz. ¡Eso! Total, profe. Ando vibrando muy alto. Ando en color rosa, azul, marrón, amarillo, verde, roja. Ando en el arco iris. Eso, mi muñeca linda. Hay que sacar esa tienda. Pilas con esa tienda. Tienes que activarte y volver a recuperar el ahorro y volver a poner en el sobre el ahorro que te gastaste haciendo lo que hiciste. Porque hay que reponerlo. Porque si no, nunca vas a tener. Y el ahorro tiene un propósito. Y el ahorro tiene un fin. Entonces, hay que volver a activarse y volver a poner en el sobre lo que cogiste prestado. Que esa también es otra manera de hacerlo. Miren, esta semana a mí se me había perdido este billete de acá. Y yo dije, ¿cómo así que se me perdió un billete si yo no me gasto nada? No entiendo. Y lo que pasa es que alguien lo cogió prestado de acá. Pero volvímelo. Yo le dije, no, qué pena me da. A mí me hace el favor y me aparece el dinero acá. Aquí no se puede perder nada. Y si lo cogió prestado, pues vuelve y me lo pone ahí. No, señor. No, qué tal. No, señora. Y esos 100 dólares vuelven y me los ponen ahí. Y yo ahora, gracias a Dios, he tenido con qué suplir esto. Entonces, no, señor. No me va a sacar dinero de acá y que después me lo pone. No. Ah, ah. Yo sé cuánto tengo. Entonces, pilas, pues. Me encanta verte aquí de nuevo. Ay, sí, Luz, tan hermosa, mi muñeca linda. Te extraño mucho, tus muñecos, tu vida. Ay, lo que. Retomando. Uy, sí. Luz, vamos a hacer esa publicidad. Vamos a trabajar. Vamos a, tú eres una mujer con mucho talento y tú puedes generar ingresos con tu talento y tenemos el internet y tenemos los medios, tenemos la energía, tenemos la voluntad, tenemos la intención, tenemos. Muchachas, nosotros tenemos todo. Talentos, dones, todo. Esas nueve variables las tenemos para nosotros focalizarnos. Eso, vamos con toda. Así es, Isadora, con ese talento que tiene. Ellas son divinas, pero juguetonas, ay, total. Profe, con todo, gracias. Ya tengo mejores datos para escucharte donde esté. Ay, qué hermosura, me alegra. Sí, han estado sacando. Sigo firme, profe. Eso. Pilas, pues. Firme. Todos los días vamos a sacar el negocio. Vamos a sacar el negocio. Lo vamos a hacer porque nosotros lo podemos y porque yo puedo, porque creo y yo creo porque puedo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo soy una berraca porque así me dijeron cuando yo estaba chiquita y yo lo creo. Para eso somos berracas. Chas pa'lante. A prueba de crisis. A prueba de crisis. A lo que sea, mi amor, le hago. Hágale. Con toda, profe. Eso. Toca reponer enero, febrero, marzo, abril. Sí, señora. Luz. Mira, yo lo hice. Mayo. Abril. Febrero no me lo gasté. Marzo no me lo gasté. Enero no me lo gasté. Abril no me lo gasté. Y mayo ya tengo de mayo. Veinticinco dólares de un coaching. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Venga, que es que aquí somos unas berracas y yo. Carajo. Tan rico. Yo digo lo mismo. Lo jome, pero lo voy a responder con el poder de Dios. Sí. Estos de aquí me sacaron 100 dólares. No los tenía. Y yo. ¿Quién me cogió a mi plata de acá? Si aquí no se pierde ni un peso. Y si usted los cogió, me los vuelve y me los pone ahí. Que es que esto. Ah, es que no. Me los vuelve y me los repone. Así que señorita, me hace el favor y se los va a reponer. Porque no entiendo por qué. Ya quedó que. No, ya me los gasté. ¿Se acuerda cuando empezamos nosotras a ahorrar y dijimos que la creencia de nosotras es que los ahorros no ahorran porque normalmente no destinan el ahorro para lo que lo propusieron. Normalmente no destinan el ahorro para el propósito inicial. Te alejaste del propósito y tú no te puedes alejar del propósito. Tú tienes que estar con el propósito y eso se llama voluntad focalizada. Y aquí yo estoy educando mujeres con voluntad focalizada. Ese es mi trabajo. Entonces, he dicho caso cerrado hasta luego que esté mi bien. Eso, profe. Esa es mi meta. Es como si yo estoy ahorrando para comprarme una casa, entonces me gasto la plata de la casa. No, hay que tener, mire a ver de dónde, ¿qué vamos a hacer? Póngase en promoción, saque una mesa, váyase a vender tomate, váyase a vender fríjoles, vaya, venda libros, saque los libros en una mesita, váyase a ofrecerlos a otras partes. Pero que mis libros, si yo soy escritora, mi amor. ¿Cómo así? Yo no me levanto para las cuatro de la mañana a escribir y mis libros son muy buenos. Y se leen súper bien y súper fácil. Los lee un viejo de 83 años. Se lo leyó todo mi papá. Todo se lo leyó. Y me dijo, qué libro tan bueno, mija, ese libro. Y yo le creo a mi padre también. Y mi papá me dijo, oiga, me dice el libro, es muy interesante. Usted es muy inteligente, mija, yo sí, papá. Gracias a Dios. Perdón. Es que yo tomé ese dinero y ahora me toca reponerlo. Pues yo espero que sí. Y que sea pronto. Sí, señora. Sí, no me alejo del propósito. Solo me di una pequeña vuelta. Exacto. Yo también me di una vuelta luz. Yo, el sábado, ustedes se dieron cuenta que yo ni había vuelto a hablar de esto. Porque yo también estaba en estado de sobrevivencia. Yo también tengo emociones. Yo también tengo miedo. Yo también sufro de depresión. Yo también sufro de miedo. Porque es parte de mis emociones. Y esas emociones son necesarias para sobrevivir y para mantenernos aquí en esta tierra. Pero también somos responsables de transformarlas, de reprogramarlas, de reaprender y de reprogramar. Entonces, ya me doy cuenta que yo tengo el poder, el dominio propio y el espíritu de poder, amor y dominio propio que Dios me dio. Y yo le creo a Dios. Porque Él es un Dios bueno. Él es un Dios bondadoso. Y Él es el que nos va a dar todo lo que necesitamos. Porque Dios es el dueño del futuro. Y yo lo creo. Y como yo lo creo, yo lo puedo. Y como yo lo puedo, todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Eso parece así. Así uno se programa. Bueno. La persona que me escribió en privado, por favor, me llamas. Inmediatamente termine este taller para que concretemos lo del coaching al 85% de descuento. Y también las personas que están interesadas en el mastermind. Empezamos este jueves. Son nuevas mujeres. Vamos a empezar un programa totalmente nuevo. Y entonces estoy haciendo un grupo de nuevas personas para el mastermind. Así que a la orden. Con mucho gusto. Ya nos organizamos entonces. Porque he encontrado que hay personas que no pueden en ese horario. Entonces estamos también organizando otro horario para personas que no lo pueden hacer en el horario de las 8 del jueves. Entonces tengo ya varias personas y ahí ya nos vamos organizando. ¿Listo? Bueno, mujeres hermosas. Sí, yo también me di una vuelta. Nos damos vueltas. Chao, mis muñecas lindas. Chao, mis muñecas lindas. Chao, mis muñecas lindas. Gracias.